Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que te solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro No balanza, que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero ver si el futuro, balanza, que es una locura Moreno, ven a mi lado, ven a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro, vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy H phrase, nunca, seguimos las razones keiner, Hعة, que es una locura pitidos cinturón 4, que se mueven como las largas En hunting Godhead T dato, cuando te decepciones Tanuza Luest, le hice un saludo Lo que vendrán, deseo y he le hice un saludo Atlanta Springste lever Quiero ver este un shouldno Balanzar, que es una locura Morena ven a mi lado Ninguém va y ser parado Oi 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 Es para quebrar, colturo vamos danzar Colturo oi 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 Seja moreno, loira ven balanzar Colturo oi oi oi, aloishbalati Danza Joduro, dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Joduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Joduro, dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Joduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza Joduro.